Hello, bienvenido a 123, inglés gratis para ti. Soy Ana Laura Vélez y el día de hoy tenemos este contenido sobre el uso del presente perfecto continuo en inglés. El presente perfecto continuo lo utilizamos para hablar sobre una acción que inició en el pasado, pero que aún está ejecutándose. Un ejemplo de una oración en español sería, he estado conduciendo por dos horas. Lo utilizamos sobre todo para hacer énfasis en la duración de la acción. La oración he estado conduciendo por dos horas en inglés sería, I have been driving for two hours. La estructura de este tiempo es bastante sencilla. En primer lugar vamos a tener el sujeto, que en este caso es I, más el auxiliar, que en español sería el auxiliar haber, pero en inglés el auxiliar haber va a ser have. Have para prácticamente todos los sujetos y todas las personas. Solo que cuando en el lugar del sujeto esté el pronombre personal, he, she o it, o haya algún sujeto que corresponda a uno de estos tres pronombres personales, no vas a usar have, sino que vas a usar has. Más, el pasado participio del verbo estar, que en español sería estado, recuerda, los pasados participios en español generalmente son los verbos terminados en ado, ido, estar, estado, comer, comido. En inglés el pasado participio del verbo estar o del verbo to be sería been. Para que no nos confundamos con el uso del verbo to be, recordemos. En presente la forma del verbo to be van a ser am, are, east. En pasado simple, era o estaba, van a ser was y were. Y en pasado participio, estado, la forma va a ser been. Luego sigue el verbo con ing, en este caso, la forma original del verbo es drive, pero como el verbo termina con e, vamos a suprimir la e y agregar ing, más un complemento. En este caso el complemento sería for two hours, por dos horas. Es un complemento que, como puedes ver, hace énfasis en la duración que ha estado teniendo esta acción. For lo vamos a utilizar, for quiere decir por lo vamos a utilizar especialmente para hacer ese énfasis. Ahora te invito a que esta misma oración la pases con los sujetos he o she. ¿Cómo se diría en inglés él ha estado conduciendo por dos horas? Primero tenemos que poner el sujeto que sería he, más el auxiliar haber. Si el sujeto es he, ¿cuál va a ser la forma del auxiliar haber? Have o has. Va a ser has. He has, más, estado que en inglés sería been. He has más el verbo con ing que sería drive, drive, pero le voy a borrar la e y voy a poner ing, más el complemento, for two hours. Con she sería exactamente la misma estructura de la primera oración, solo nos va a cambiar el sujeto que no va a ser I sino she y con ello va a cambiar también el auxiliar a ver que no va a ser have sino has. She has been driving for two hours. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció este contenido. Te invito también a que continúes con la segunda parte de este tema.